Pero, bueno, ¿qué te parece si hablamos del inicio de esto, de duro y directo y fuera de la ley? Esto que fue una catapulta, fue un boom a nivel nacional, los hermanos estrenan, que sonadísimos. ¿Cómo llegas? Tú obviamente fueron ahí despegas. Hasta la chamarra me quedaba grande. ¿Cómo llegas ahí, Juanjo? Yo estudiaba en la universidad, estaba en el último semestre, y yo trabajé primero, antes de eso, en un programa en Televisión Azteca. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Valle de México. No, fui a la Carlos Septién, después ya como reportero, pero yo estudié comunicación en la Universidad del Valle de México. Trabajé en Televisión Azteca en un programa que se llamaba Ciudad Desnuda, con Eduardo Blancas y Rocío Sánchez Suárez, y de ahí nuestros productores se van a Televisa contratados para hacer un programa similar, y sale fuera de la ley, que era justo eso, ¿no? Policías, noticias rojas, muchas, muy amarillas. Notas rojas, amarillismo, todo. Muy fuerte, muy real. Nosotros siempre, era una cosa que nos... ¿Federico y Alexis Núñez eran los productores? Federico Wilkins y Alexis Núñez, sí. Dos cubanos que han hecho muchas cosas, no nada más en Televisión, sino... Oye, Juanjo, pero ahora está cierto punto peligroso, porque realmente estaban en el momento de los problemas. Sí. Tenían que llegar ustedes ahí a meterse a la nota y a hacer... Por eso nos agarraron chavos, ¿no? Mira, ahí trabajando. Oye, pero todavía se podía hacer un programa de este tipo hoy en día, por ejemplo, si lo trasladabas al 2007, cuando empezó esa ola de violencia, imagínate hacer ese programa. No, qué bárbaro. No, cállate. Sí, hasta la vida arriesgan. Exacto. Sí, sí, todo... Pues sabemos, ¿no? ¿Cuántos periodistas han muerto por el crimen organizado, por el narcotráfico? Ahí era otro México, era otro mundo. Se podía. Sí, digo, siempre había peligro y cuando te das cuenta, estabas entre los policías y los ladrones y los balazos, y tú haciendo tu stand, y los policías, agáchate, y tú, pues, o sea, estabas tan joven y tenías tanta adrenalina que no pensabas las cosas. Ahora veo los reportajes y digo, ¿en qué estábamos pensando? O sea, nunca tuvimos un accidente, nunca tuvimos a alguien que se lo hayan llevado, gracias a Dios. Pero sí, el México de hoy, el mundo de hoy, es muy fuerte, muy frío, muy difícil, muy violento, entonces hay que cooperar con cosas mucho más agradables, ¿no? Oye, y también te tocó ser conductor de Big Brother VIP, y luego también inquilino de Big Brother VIP 3. Cuéntanos. Pues dice que uno no aprende en cabeza ajena, ¿no? Ahí fue, tuve que meterme para perder la lesión. O sea, viendo cómo sufriera, viví. Ya era psicólogo. Tenías que vivir. Viendo cómo sufriera, tú dijiste, sí, sí me meto. Lento, lento. No, fue un programa padrísimo. Bueno, ahí tuve que pagar un castigo, me metí en la alberca, este, en ropa, ¿no? Un cuero, un nudo. Muy preocupado yo, y el trivilín. Sí, se te ve, se te ve, se te ve que te quitaron el sueño. Mi novia, en ese momento era mi novia, al día siguiente me fue a gritar que qué me pasaba. No, que quién eras. Que qué te pasa, que qué estás haciendo. ¿Cuántos días duraste? 57, 63. Fuiste el décimo, ¿verdad? El décimo cruzado. Sí, fue el décimo, después de ahí ya llegaron sexto, quinto y los finalistas, ¿no? Pero fue muy divertido, hicimos también ahí una gran amistad, estuvo Fabián Lavalle, que es un gran amigo mío que adoro, que además fue testigo de mi boda. Pero te casaste con la que era tu novia ahí o con la de OV7? No, con la abuela fue muchos años antes. Fuimos novios muy chiquitos, ella tenía 15, yo tenía 16. Duramos 8 años. Tenía que pisarte ese callo, disculpa. Sí, no, pero para mí y ella y mi esposa y ella se conocen y compramos un departamento en Acapulco juntos que después tuvimos que vender. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué paro? Se está abierto al tema. ¿Y se van de vacaciones juntos y todo? No, ya no.